Hola, hola, día 2 de la cuarentena Vamos por el día 2 de la cuarentena Son de la marca Koyak y esta De los dos tipos, hace mucho que no hay algún vídeo de wildest Empezamos con el 2 de la cuarentena Vamos a hacer todo ya a las 10, vamos a salir todos a los balcones Voy a aplaudir por los sanitarios de este país A veces todos, que se están esforzando mucho Los italianos de estaienta Sinonimo, porque no había aquí Son de la cuarentena Son de la cuarentena Son de la cuarentena Son de la cuarentena Y ya está. y ¡Suscríbete! And you can fly a mother where you are, whenever you are. Well, my two days of quarantine looks like. I am... I woke up early, not in the morning, went for breakfast, there was nobody outside. Went for a quick walk on the sun, and just come home. Nothing to do about cleaning the house, many tic-tacs, and of course, another video. Now I'm going to be enjoying the house, I'm going to be bored. I'm not a kid, I'm alone. I'm not a kid, I'm not a kid. ¡Nyam! 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 Cristina ¡Nyam! No, 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 no. No, 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 no. Please, if you're in any country that the police tell you to stay at home, please stay at home. In Spain people it's going outside. And mine without weapons to make reunions up. La cosa no está para que os vayáis de cachondeo los amigos Para que os quede ahí en casa Yo me quedo en casa, en mi primo de muchas cosas Así que, todo el mundo en casa ¿Dónde está esa maridita? Esto tenemos que sustituir a todo el mundo Guantes Para coger todo fuera de casa A puerta no pica cortes Al coche Para tocarme Uno tocarse Esto No, 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 no Y ya está. 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 Y ya está.